Bueno, vamos a hacer ahora los pasos de dedos, cruzamientos en la mano derecha, pasos de pulgar también podemos hacer y vamos a hacerlo utilizando que sabemos hacer do re mi con el 1, 2 y 3 y fa sola con el 2, 3 y 4 entonces uno dice, bueno, do re mi, fa sola no podemos seguir sin mover algo porque no tenemos más que 5 dedos y son 6 notas entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a tocar el do, el re y el mi y cuando lleguemos al mi podemos ver como el fa está quedadito justo debajo con el mismo dedo el sol está debajo con el mismo dedo, pero no vamos a hacer esto do, re, mi y dejarnos caer a veces sí que lo haremos, pero ahora lo que queremos es disimular lo más posible que no se note que tenemos 5 dedos, entonces cuando bajamos el mi tenemos este gesto, tenemos el codo un poquito alto, si lo tenemos muy bajo se hace muy difícil entonces que haya continuidad entre antarazo, muñeca y mano preparo el fa y una vez que tengo el fa tocándolo rápidamente coloco el sol y el la en el 3 y 4 para tener la posición fa sola, esto es, no pienso en 6 notas, do re mi fa sola sino en dos posiciones, do re mi fa sola a la vuelta, la sol fa, cuando estoy tocando el fa preparo el mi con el el 3, mi y rápidamente coloco el 3 y el 2 en el re y el do lo puedo hacer ligado así, tengo que hacer muy bien el paso para que parezca que tengo 6 dedos preparo el paso esto lo podríamos hacer también con otros dedos dos circulitos, tres, cuatro, do re mi tres y cinco bueno, pero al momento vamos a usar esta digitación que hemos visto una segunda opción que también es muy utilizada es cuando vamos al mi ahora de momento al principio lo haremos de esta manera que he explicado, pero una segunda opción es cuando vamos al mi pasar el de uno por debajo preparo el uno por debajo en el mi y coloco fa sola y al volver cuando toco el mi con el uno preparo el re con el dos y luego rápido a buscar el do con el uno o sea, esta es como si fuera una posición do re y la otra posición mi fa sola enredo vale eso sería un cruzamiento esto es un paso de pulgar más parecido a lo que se suele hacer habitualmente en teclado en un piano también en una botonera hacemos esto tampoco hay que forzar mucho el gesto porque esto sería muy lento vale, ahora es un poco exagerando para que se olvide el movimiento que hago lo importante es que no se note toque el legato no toque el legato, que no se note el paso en la mano izquierda do re mi vamos a hacerlo con el dos, tres y cuatro luego explico por qué no hacemos con estos dedos uno, dos y tres entonces cuando tengamos do re mi que es como hacíamos antes las canciones en do re mi mantenemos hasta las notas y cuando estamos tocando el mi forzamos lo que podamos un poquito y buscamos con el dedo tres que siempre es el más largo de la mano buscamos el fa como tenemos la suerte de que el fa está eh, perdón está marcado notamos tocamos el fa y rápido, rápido como la derecha pues ahora colocamos el sol y el la con el cuatro y el cinco lo mismo queremos pensar en dos posiciones do re mi y fa sol la preparo, paso coloco los demás dedos ahora, ahí el fa esto cuesta más tengo que pensar en el mi con el dedo cuatro entonces tengo el fa con el tres claro, si tengo los dedos muy planos con la mano muy fuera no dejo hueco entonces tengo que tener el dedo uno aquí dentro de esta manera el dedo tres me queda arqueado y deja hueco para que pase poquito pero pasa el dedo cuatro por debajo busca el mi y automáticamente pienso ya en el rey y en el do paso el fa en este caso no puedo hacer nada con la muñeca con el antebrazo porque movería el foyer fa sol la sol fa tres cuatro tres dos ¿qué hubiera pasado? se hubiera utilizado los mismos dedos que la mano derecha posible al ir aquí a por el fa me encuentro con que el dedo dos siempre es más corto que el tres y tengo verdadera dificultad sobre todo si fuera legato en pillar este fa y esta es la razón de que hagamos por la que hacemos a veces el do re mi en vez de con uno dos tres con dos tres cuatro y el fa sol la en vez de con dos tres cuatro con tres cuatro cinco para que al hacer estos pasos sea más sencillo lo cual no quiere decir que si estoy tocando no legato por ejemplo vale el staccato hecho un dos tres dos tres cuatro bueno y la otra opción de digitación es igual que en la derecha hacíamos el paso de pulgar aquí tenemos do re y ahora metemos el dedo dos por debajo al mi debajo del tres al mi y luego fa sola igual tres cuatro cinco cinco cuatro tres fa mi con el dos a la vuelta y eso se hace muy sencillo re con el tres y do o sea en vez de hacer dos tres cuatro tres hacemos dos tres dos tres y a la vuelta exactamente lo mismo el fuelle como queramos ahora podemos hacer todo abriendo do re mi fa sol la sol fa mi re do y luego todo cerrando do re mi fa sol la sol fa mi re do podemos hacer legato y podemos hacer sin legato si hacemos legato es más difícil así forzamos a hacer lo mejor posible los pasos estos de dedos yo 2 7 12 19 20 21